Las EPS en Colombia siguen en el ojo del huracán debido a las fallas en el servicio. Recientemente la Procuraduría pidió a la superintendencia intervenir a Comeba, pero usuarios y autoridades en salud no creen que esta sea la solución. La noticia de la intervención a la EPS Cruz Blanca le devolvió la esperanza a Ana Mónica. Ahora solo espera que autoricen los exámenes que necesita su nieta, una niña de 14 meses que sufre de convulsiones. Entonces hay que llevarle al médico un tratamiento así rapidito. Pero pese a la intervención, Cruz Blanca siguió con los mismos males del pasado. Para los medicamentos es muy difícil. Uno llama al teléfono y no le contestan, dura uno o tres días. A veces, vea, yo llevo como tres meses, cuatro meses sin ir al médico. Comeba también está a pocos pasos de ser intervenida. Este tipo de medidas genera prevención entre los usuarios y hay autoridades que ponen en tela de juicio la figura de la intervención. No hemos tenido buenas experiencias con las intervenciones. Tuvimos el caso de lo que antes se llamaba SaludCop, donde fue una situación bastante traumática, más allá de la que venían viviendo sus afiliados. Especialmente hay que recordar la situación de los niños con cáncer, que se les suspendieron los servicios. En ciudades como Cali, la Secretaría de Salud propuso la creación de un frente común entre las instituciones de la ciudad y el gobierno nacional para evitar la migración de una EPS a otra. También se preguntan qué es peor, si el remedio de la intervención o la eterna enfermedad de las deficiencias del servicio de las empresas prestadoras de salud.